Chicos, chicas, Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid 1, nos quieren nerfear, nos quieren nerfear y nos la pela completamente. Madre mía, niño, madre mía, qué arbitraje, por Dios, vaya barra libre que le han dado al equipo rival. Hostia, pero luego, a nosotros, amarilla, 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 la roja correa, que me tendrán que explicar, me tendrán que explicar qué ha pasado ahí. Me han dicho que es que había un presunto insulto a 30 metros de Ángel Correa, lo digo ya sin acritud. Me tendrán que explicar qué ha pasado ahí. Ya venimos de la expulsión de Javi Serrano y ahora la de Ángel Correa y Coque, que se pierde el próximo partido por recibir la quinta amarilla, que ya estaba percibido. Sin embargo, eh, sin embargo, he visto a más de un jugador del equipo rival que le han perdonado amarillas, que habría sido, habría significado la expulsión por doble amarilla. Coño, es que nos estamos jugando aquí bastante con los puestos Champions y es que al Atlético de Madrid parece que tiene que, tiene que sufrir todavía más, ¿no? Si ya no sufre bastante, tiene que sufrir todavía más para poder llevarse los tres puntos. Déjame respirar, por Dios. Bueno, lo importante es que se han sumado los tres puntos, pero sí que es cierto que no ganamos un partido tranquilos, porque podríamos ganar algún partido en Liga 3-0, algo holgado, para poder dar descanso a los jugadores. Bueno, para poder dar oportunidad también a algunos canteranos, incluso. A los juveniles, ¿no? Porque, bueno, pues lo que hemos dicho antes, estamos teniendo, nos pedían en el chat antes que por qué no había rotaciones, que por qué el equipo no rotaba. Yo entiendo que venimos del hype, vamos, muchísimo hype entre United, el sorteo, los cuartos de final, el Manchester City, ¿no? De Pep Guardiola, ese enfrentamiento que se viene ya en unas semanas, pero lo de hoy era también un partido importante. Aunque genere menos hype, aunque sea un partido quizás lo que ha sido, ¿no? Un partido más aburrido que ese United Atlético, pero es un partido importantísimo. Quedan diez jornadas de esta Liga Santander y son diez finales. En una final no rotas, ¿sabes? No rotas. Y aparte, lo que tú comentabas también, que ya estamos rotando. Carrasco no puede jugar por sanción. Bajas de Daniel Vaz, de Versálico... No, es que Carrasco lleva sin jugar, ¿ves? Ha jugado un partido un día dado... Espérate, perdóname, perdóname, que tenemos suscripción, que aparte te interrumpe el sonido. Tomás Ramos 2001, muchas gracias por suscribirte, máquina. Sigue, perdona, sigue, sigue. Nada, lo que yo decía era que Carrasco lleva sin jugar porque entre la sanción en la Champions, que no sé si fueron tres partidos, más el COVID, que lo pilló luego después, más luego Quinta Amarilla en la Liga y se pide otro partido más. No sé si ha perdido, habrá perdido seis partidos ya. Casi todo el mes de marzo. Está pidiendo rotaciones, pero es que nos fuerzan a hacer rotaciones, o sea, estamos obligados a estar rotando constantemente y a reinventar el equipo, pues porque un día se lesiona a uno, otro día nos expulsan a otro, vamos, que nos lo expulsan siempre a alguno... Ahora Correa se perderá el próximo partido, ¿sabes? Vuelve Mateus Cuña porque nos viene muy bien, nos viene muy bien este parón de selecciones para recuperar a Mateus Cuña, a Lemar, a Bas, a Bersálico, pero date cuenta, vuelve Mateus Cuña, se va Correa, vuelve Carrasco, se va Coque, ¿sabes? Es un no parar, es un no parar. Y además, convocas a chavales de la cantera, que podrías algún partido darles algún minuto, pero como todos los partidos los ganamos por la mínima, pues ya no tienes ni la opción ni de sacarle ni 10 minutos, porque dices, ¿cómo voy a sacar a un chaval 10 minutos con la que nos estamos jugando? Que la puede liar y le creas un trauma. Este partido era importantísimo, era importantísimo porque, mira, esta es la tabla de clasificación previa al partido, aquí estamos cuartos, 51 puntos, como ya sabéis, empatados a puntos con el Barça, que mañana juega el Clásico y puede dejarse algún punto, que nos está costando ver al Barça pinchando. Y esta es una oportunidad bastante buena. Te falta ahí poner el Betis, que juega a las 4 y cuarto también, que es un partido también, un rival directo. Vale, y luego Cádiz y Real Sociedad. Cádiz-Villarreal y Sevilla-Real Sociedad. El Betis juega mañana, Celta-Betis a las 4 y cuarto también, para ver también otro rival directo que tenemos ahí, que también es importante. Y le tenemos, ahora mismo le sacamos... Nada, está todo bien, mientras el Atlético gane, está todo en orden, pase lo que pase. Pero sí es cierto que hay que estar atentos a recortarle puntos al Barça o incluso al Sevilla, que no está tan lejos, no está tan lejos. Sí, porque ahora mismo estamos a dos puntos del Sevilla. Le tenemos ya ahí, le podemos... Ahora vemos cómo ha quedado la clasificación, que no está tan lejos, repito. Y, coño, pues, joder, mañana, mañana, mañana el Clásico. Yo soy team empate, team empate. Win to win. Total. Yo también. Recortas unos dos puntos, ¿no? Esa pequeña dosis de fe, recortas dos puntos al líder y también le sacas dos puntos de ventaja al Barça, que tiene un partido menos. Cuanto más saquemos, mejor. Yo con un empate me conformo, la verdad. Sí, yo creo que un empate es buen resultado, porque pierden puntos los dos equipos. Y, al final, nunca se sabe. A lo mejor tienes alguna opción, al final, de luchar en la Liga. ¿Quién sabe? Vamos, que ahora mismo es prácticamente imposible, pero la opción siempre está ahí. Aquí tenéis lo que ha sido el once titular del partido del día de hoy. No han rotado, como comentábamos antes. Sí es cierto que a lo mejor los jugadores pueden estar algo más desgastados. Y se notó, quizás, ¿no? En el último tramo de partido que han tenido que dejarse ahí el físico para defender el resultado. Pero para mí no lo han hecho tampoco del todo mal. Se notó un poco el desgaste. Pero han hecho el partido que tenían que hacer. Repito, diez finales que quedan. O sea, esto era otra final. Se sabía que iba a ser un partido bastante complicado. En el último tramo, el Atlético le dejó tomar la iniciativa al rayo. Y lo comentaba con Jesús. Digo, hostia, es que el rayo me da más sensación, por parte suya. A la hora de tomar la iniciativa, más sensación de seguridad que el United el otro día. Bueno, pues al final tenemos una gran liga de fútbol. Aunque parezca lo contrario. Hombre, el rayo le das el presupuesto que le dan a todos los equipos de la Premier. Y bueno, se lía, se lía, se lía. Gol de Coque, gol de Coque del capitán. Me alegro por Coque, que siempre tenía esas dudas de la gente. Que si Coque no debería de jugar, que si Coque está en un mal momento, que si sobra Coque. Bueno, pues hoy Coque nos ha dado la victoria. Así que gracias Coque por ese gol. Y a mí me extraña una cosa de Coque hoy, que es que él es de Vallecas y la afición del rayo le pitaba. Al final, ¿no? ¿Cómo me lo puedes explicar eso, Juan? En la zona mixta, o en el partido también. En la zona mixta yo me di cuenta que... Eso es. Todo hace indicar que fueron a Coque, porque justo estaba hablando Coque y apenas se le podía escuchar incluso. Y cuando habló Mario Suárez ya estaba el ambiente tranquilo, no sé... Eso es. Ha sido al final del partido, le estaban entrevistando y le han empezado a silbar, a insultar. Pero vamos a ver, pero si es que es del barrio. ¿Cómo le podéis insultar así? Que también Coque ha celebrado el gol, no sé si será por eso, porque ha celebrado el gol. No lo sé, la verdad, no lo sé. No lo sé, no lo entiendo. No lo sé. Por otra parte, muy buen partido de Antoine Griezmann, muy buen partido. A pesar de que no marque goles, pues oye, se está haciendo partidos ayudando en defensa también, distribuyendo el juego. Rodrigo de Paul también bastante bien en el día de hoy. No han hecho mal partido tampoco Herrera, pero ha sido un partido un poco raro. Un partido complicado, la verdad. Hubo una parada de Joao, digo, perdón, de Jano Black en el final que me he vuelto loco. Lo he celebrado como si fuese un gol, macho. Sí, sí, se ha merecido que sacaras ahí a Sano Black. El Sano Black. Que nos ha dado los tres puntos. Mira, aquí está, por aquí están lo que han sido las bajas. Hostia, es que no me jodas, tío. Es que hemos pasado contra el United con todo esto, sin lateral. Están todos jodidos, todos. Entre expulsiones, expulsados y lesionados. Bueno, no van ahora con el parón de selecciones, que también te fastidia todavía más. Por lo menos no van estos futbolistas. Espérate que no se nos lesione alguno. Buah, como se me lesione Joao. Bueno, no suele jugar con Portugal. Verás que esta vez juega y se nos lesiona. No quiero ni oír hablar de eso. Además se juega mucho Portugal. Se juega mucho Portugal. Que Portugal no está en ningún amistoso. Portugal se juega a entrar al Mundial. Y vamos a ver qué pasa. A ver, las anotaciones. La libreta del Wanker. Minuto 22. Presunta mano del Rayo Vallecano. Ah, sí. Cierto, cierto. Hubo una mano. Bueno, a ver, mano era. Pero no sé yo si eso era penalti o no. Dijo ahí la salabor al árbitro que siguiese. Había contacto con el compañero. No lo sé, la verdad. Pero bueno, hubo por ahí una presunta mano. Pero siempre resaltar que al Atlético cualquier mano de mierda se la han pitado luego penalti. Es que ya te digo, tendrán que explicar todo. Si yo no lo digo sin acritud. Simplemente que son dudas que yo tengo. Gol de Coque tempranero en la segunda parte. A pase de Joao. ¿Qué pase? Pone ahí. ¿Qué pase? Vale, esto lo vimos. Lo hemos comentado ya. Por aquí el triple cambio. Con Dorbia Correa y Suárez. Suárez por Joao Félix. Joao Félix, Lodi y Herrera. Bien, los tres, la verdad. Tuvo una Suárez. Tuvo una Suárez. Ha tenido un par de balones. Pero sobre todo un balón que se fue de dos defensas del portero. Pero no terminó de salirle. No sé si Suárez quería ahí hacer tiempo o marcar gol, la verdad. Porque ha habido un par de ocasiones que no lo que ha querido es tener la pelota arriba. Ya está. Yo la hubiera pegado a portería porque hizo un recorte bien. Y ya la pegas a portería y ya está. Pero ha intentado seguir ahí regateando. Pues nada. Se la quitaron. Luego por aquí tenemos la amarilla coque en 78. En el 81 amarilla llano black. Que ya me dirás tú qué ha pasado ahí. La verdad. O sea, no sé si habrá quejado algo. Porque yo no me he enterado al menos. Y la roja Ángel Correa en el 85. ¿Ha salido cuánto Correa? ¿Ha salido? ¿15 minutos? Joder, macho. Y lo último para comentar en cuanto a este partido así destacable es que hoy Felipe Monteiro cumple 100 partidos con el Atlético. Desde aquí felicitar a Felipe Monteiro porque se ha ganado, según los datos, según las estadísticas, su placa en el paseo de leyendas del Wanda Metropolitano. ¿Ponemos sonido de aplausos, Jesús? ¿Lo ponemos? Enhorabuena, Felipe. ¿Lo pongo o no lo pongo? Ponlo, ponlo. Lo pongo, venga. Uy, perdón. Y bueno, como dijimos, ahí está. Desde aquí felicitar a Felipe Monteiro. 100 partidos ya, 100 partidos. El día que Wanker tenga en el canal de YouTube 100.000 suscriptores, pondremos también la placa de YouTube ahí en el paseo de las leyendas del Metropolitano. Ahí está, como buena leyenda del internet. Luego, a ver, luego, uf, es que han sido unos últimos 20 minutos, pero eh, me ha recordado por un momento a ese Atlético que hace 3, 4, 5 años te aguantaba el resultado así. Lo que pasa es que este año no lo aguantaba. Ha vuelto la mejor versión del Atlético. Esa versión que genera cuando tiene que generar ocasiones y que cuando tiene que defender, te defiende el resultado. Estoy muy contento, eh, por este Atlético. Estoy muy contento. Cinco victorias consecutivas. Aquí podéis ver cómo está ahora mismo, a tiempo real, la tabla de clasificación. Fijaros en las estadísticas. ¿Quién es el único que tiene todo en verde? El Atlético. Ahora mismo, el equipo más regular. Eso sí que es un detalle muy bonito. Un detalle muy bonito para ver, porque dices, joder, tan mal, tan mal, no estaremos. Y fíjate que hemos pasado momentos muy jodidos, tanto en diciembre como en enero, febrero. Pues sí. Pero parece que este es nuestro mes. Marzo es nuestro mes. La verdad es que sí. Ha llegado el mes de mi cumpleaños y se está haciendo todo, volviendo todo bueno para el Atlético. ¿Quieres mojarte con un pronóstico de dónde vamos a quedar? Porque yo te vi que hace un mes decías, oye, cuarto puesto. ¿Quieres cambiarlo? No sé, macho. No te atreves a profetizar. Me conformo con quedar entre los cuatro primeros. Ya te lo digo desde aquí. Sí, pero te acuerdas, ¿no? Que dijiste cuarto lugar, ¿no? No quieres cambiarlo. Pero sí que hacerte una cosa. Dije que el Betis iba a quedar fuera. Eso sí, eso lo profetizaste. Otra cosa, voy a mantener el cuarto lugar porque al Barça le queda un partido. ¿No crees que Sevilla pierda el segundo puesto? Podría perderlo también. No te digo que no. Podría perderlo. Pero bueno, no lo sé. Ya veremos. Pues nada, chicos. Hasta aquí todo por hoy. Va a ser un muy buen fin de semana con esta victoria. Pase lo que pase, todo va a salir a ganar. Todo va a ser beneficioso para este Atlético de Madrid. Gracias una vez más por haber estado ahí conectados al directo del día de hoy comentando minuto a minuto cada cosilla del partido. Jesús, gracias una vez más por acompañarme en esta aventura, en esta locura. A ti, Wanke. A Upaleti y a seguir partido a partido. Nada, hombre. Ahí está, chicos. Nos vemos en un próximo vídeo. Venga, ojo, ojo. Espérate que estoy ahora haciendo este juego mucho. Si has llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo, ponme por la caja de comentarios tu predicción de en qué posición crees que va a quedar este Atlético de Madrid. Venga, ahora sí. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!